... Es en referencia a unas declaraciones que ha hecho recientemente el alcalde, que esperamos que sea por poco tiempo ya alcalde de Linares, Juan Fernández, que en referencia a los servicios públicos, a la empresa Urbaser, que es la que lleva la limpieza viaria y dependencias municipales, que declara que a él le preocupa solo la prestación del servicio y que la situación de los trabajadores son cuestiones internas de la empresa. Bueno, esto nos parece un despropósito, una barbaridad, y la constatación de que para el PSOE y para Juan Fernández los derechos laborales de los trabajadores son papel mojado. Creemos que él, como alcalde, debería preocuparle la situación de los trabajadores de cualquier empresa, pero Maxime siendo una empresa que recibe dinero público. Y dinero público significa que recibe dinero de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Linares que pagan con sus impuestos, que aportan a este ayuntamiento. Entonces, nos parece, como digo, un despropósito que solo le preocupe la prestación del servicio, que por otra parte todos vemos todos los días cuando caminamos por las calles de Linares que la prestación del servicio es cada vez peor, cada vez hay menos limpieza. Y no depende de los trabajadores, porque cada vez son menos y, además, encima controlados, por lo visto, con GPS. Entonces, pensamos que debería preocuparle más la prestación del servicio y en qué se emplea el dinero de la ciudadanía en este caso.